Bienvenidos, están conectados en Es la presencia de tu belleza lo que me inspira Como un encanto de luz divina veo tus ojos Y el terciopelo, piel dorada, es como un sueño Te mortifica cuando no te tengo Porque tu ausencia me tortura el alma Y no hay motivo, y no encuentro calma Si no estuvieras, no sería el mismo Gracias al cielo, porque estás conmigo ¡Gracias! Y por las noches sufro tu ausencia Tu gran desvelo Que me acobarda el sentimiento de no tenerte Y solo pienso que a cada instante Más yo te pierdo Todo esto pasa Cuando no te tengo Porque tu ausencia me tortura el alma Y no hay motivo, y no encuentro calma Si no estuvieras, no sería el mismo Gracias al cielo Porque estás conmigo Bienvenidos, están conectados en Gracias al cielo Y no, hasta aquí Y no también Y no te pierdo